Es lo que yo considero y es lo que hemos venido hablando a propósito de que hoy vamos a apostarle a ser candidata, sí, a candidatizarnos para llegar a la presidencia de Colombia. Muy bien, Juan Camilo Jaramillo tiene levantada la mano. Adelante, Juan Camilo. Gracias, Alberto. Gracias, Francia, por todo lo que nos has dicho hoy. No pudo haber sido más claro. Lo que dices es la verdad. Y como dicen por ahí, duela al que le duela, pero así son las cosas en este país. Luis, yo quisiera no extenderme mucho ni más faltaba, pero yo quisiera complementar algo con una pequeña, un pequeño texto que escribió Gabriel García Márquez en un discurso que dio hace muchos años, que se llama o al cual él mismo le dijo la única idea nueva. No estoy seguro si ustedes lo conocen, pero les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar y les voy a leer. Son apenas unas 200 palabritas para que vean lo hermoso de eso y la pertinencia de lo que de lo que él dice. La única idea nueva que podría salvar a la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman la dirección del mundo, dice Gabriel García Márquez. Creo que la hegemonía masculina ha dilapidado una oportunidad de 10.000 años. Los hombres hemos menospreciado y ridiculizado la institución femenina y por otro lado, a lo largo de la historia, hemos santificado nuestras ideologías, casi todas absurdas y abominables. La estructura del poder masculino ha demostrado que no puede impedir la destrucción del medio ambiente porque es incapaz de sobreponerse a sus propios intereses. Para las mujeres, en cambio, la preservación del medio ambiente es una vocación genética. Invertir los poderes es un asunto de vida o muerte. Entonces yo creo que eso es muy pertinente a lo que hemos estado hablando hoy. Son ustedes las que necesitan encargarse. Solo esperemos que los machos entendamos eso y nos sacamos a un lado y nos dejemos gobernar. Muchas gracias, Francia, por tus palabras y enhorabuena. No, gracias a ti, Juan Camilo. Yo creo que eso es maravilloso lo que acabas de decir. Pues yo creo que la tarea está en feminizar la política, ponerla al servicio de la vida, pero eso lo hacemos también juntos como humanidad, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, en ese camino andamos. Y vamos a empujar para que si no lo hacemos nosotros, nuestras nietas y nietos lo hagan mañana. Muy bien. Muchas gracias, Francia. No, a ti. Gracias.